que hubo racita buenos días banda de de ocapo tamaulipas ahí espero unos pequeños momentos en lo que la raza se conecta vamos a hacer aquí una darle continuidad más bien dicho a el pequeño vídeo que hicimos el día de ayer con qué finalidad con qué motivo para poder determinar precisamente hasta dónde puedo confiarme de los equipos que venden en muchos lugares y que definitivamente pueden a mí generarme controversia o equivocarme en el diagnóstico ahí me está viendo panterita saludos panter hasta huejutla hidalgo a ver si hay una oportunidad de estos panterita echamos una vuelta para allá para cotorrear en total estamos bien cerquita de verdad saludos desde perú a saludos tan banders lotmon son teves no sé si ha sido un hombre compadre pero bueno así te mencioné saludos hasta perú espero que se conecte el tontito la raza si el vídeo de ayer les gustó compartan este porque aquí vamos a comprobar lo que ayer estuvimos analizando espero unos pequeños segundos unos instantes solamente para que se conecte más raza y en lo que me hacen favor de compartir este vídeo porque tengo aquí precisamente ya la resolución del código de error del día de ayer y que precisamente vamos a comprobar el día de hoy para que vean de que todo lo que aquí trabajamos lo comprobamos precisamente Ismael Ramírez saludos brother saludos así de que solamente unos pequeños instantes en lo que la raza se conecta y ustedes me ayudan a compartir esta transmisión y le damos continuidad para comprobar el error del día de ayer daniel norega noguera perdón saludos de colombia brother fuerte abrazo desde méxico antonio crisos tomo desde ciudad de méxico saludos a ver si por ciudad de méxico andamos en estos nos saludamos por qué lugares así de que unos pequeños instantes para que se conecte la raza ayúdenme a compartir porque esto les ayuda en muchos aspectos y en lo personal realmente es interesante compartir ese tipo de experiencias porque de alguna u otra forma como decimos en méxico evitan que nos piquen los ojos comenzamos con esto dice papachín calentano saludos brother chulo nombre de facebook saludos ok fíjense bien el día de ayer estuvimos precisamente trabajando con el focus 2008 con un problema de que la batería la conectaron con la polaridad inversa en muchas situaciones afortunadamente el módulo de control no se dañó todo paró en fusibles pero el tablero de instrumentos se volaron lo que son los diodos se dañaron los pines de conexión y definitivamente también pues bueno la antena el transaver terminó prácticamente averiado dice alejandro barajas saludos desde guadalajara su lugar a la jara a ver si en este año también voy a yatlaquepaque a los mariachis y echarme un buen tequila con las cazuelitas brother de ahí están chidos ellos entonces el día de ayer el día de ayer estuvimos haciendo la prueba con este equipo claro que sí claro que sí césar tojeda hasta bolivia este equipo es una maravilla brothers claro que sí pero cuando no entiendo no entiendo no comprendo precisamente cómo llevar a cabo un proceso de diagnóstico y me voy a fiar de que esto me va a decir si un una antena un transaver está en condiciones o no esto me va a generar broncas el día de ayer ahí está incluso el vídeo está grabado en vivo así como estamos haciendo este lo pusimos cerca de la antena y emite una onda sonora que si yo me voy a lo básico y a lo indispensable voy a decir que la antena funciona porque esta cosa me está diciendo que está funcionando porque emite sonido pero lo que es extraño es de que este equipo al acercarlo el día de ayer solamente a la antena generaba ondas sonoras de forma permanente ahora ya lo que vamos a hacer aquí es analizar el protocolo vamos a ver el código y vamos a ver qué pasa con esta situación vamos a comenzar fíjense bien el día de ayer también un compañero dentro de la página me hacía el comentario que el problema no era el déjenme limpiar la cámara tantito que trae aquí poquito de suciedad ahí está decía el compañero ayer que el problema del tablero que no era la antena vamos poniéndonos de acuerdo en esta situación tengo en la antena precisamente dos cables uno que es de recepción y otro que de transmisión de datos mi crucer de instrumentos donde se almacena la inmovilización en este vehículo precisamente de primera instancia emite lo que es la valoración del sistema teniendo una activación voy a encender mi osciloscopio aquí lo tengo en el canal 1 canal 1 es el amarillo lo tengo precisamente conectado a la señal de transmisión aquí está viene siendo el morado esta señal simple y sencillamente está constante esta es la señal que está conectada a la transmisión del tablero indicándome que el tablero está precisamente funcional voy a colocar la llave y voy a tratar de pausar un poco el vídeo para poder analizar esto en conjunto aquí mero aquí mero aquí mero ahí está voy a abrir un poco la la imagen vean bien aquí está excelente saludos miguel dominguez alberto díaz hasta with nice guerrero exacto bien mi tablero en esta situación no puede estar averiado porque tengo precisamente el primer vídeo confirmación en donde al momento de incrustar la llave el tablero gira una orden por medio del protocolo guard en donde se está determinando que debemos de empezar con la lectura del transponder que es este que está aquí adentro en este momento aquí mero en este momento se genera la lectura del transponder esto aquí está la lectura esto es rx la recepción del dato que es precisamente el que se lee aquí en este momento en esta sección se está leyendo el transponder y el código que tenía el día de ayer aquí lo tengo con este fabuloso equipo el son pdl 5600 aquí lo tengo precisamente aquí está b1681 módulo transeptor pad señal no recibida ahí está el código de error quiere decir que si ustedes son tan amables de ver el vídeo de ayer el protocolo en la recepción no cumplía con las amplitudes ni la anchura precisamente de la interpretación o lectura del transponder no se estaba generando número uno amplitudes no existía la amplitud número dos no existía frecuencia número tres al momento de acercar precisamente el equipo voy a ponerlo aquí vamos a ver qué hace escucharon un pequeño pip ahí está y hasta incluso el equipo te dice que chibuses y vas a clonarlo ok pero esta cosa el día de ayer con la otra antena se quedaba pitando ahora sigo corriendo la señal y en ese momento en el canal amarillo que es la de la transmisión de datos que es la que el tablero necesita esta pequeña codificación binaria es la codificación de esta llave es decir aquí estoy viendo ya la codificación de la llave interpretando que el tablero esta señal ya fue recibida precisamente para liberar la ignición del vehículo la comprobación es precisamente incrustar la llave vamos a ver el testigo en este momento cierro lo que es el circuito apago el testigo y precisamente el vehículo queda listo para generar lo que es la ignición del mismo este tablero este tablero precisamente es el mismo de ayer que ustedes vieron desarmado ya lo armé ya está listo verdad ya no hay ninguna bronca y con este proceso analizando el protocolo ahora sí definitivamente yo les puedo asegurar que ya esta antena está funcional esta antena está interpretando esta antena me está leyendo la codificación aquí está y precisamente el tablero está interpretando la codificación de la llave diciendo que es la adecuada para el tablero liberando la ignición del focus y asunto resuelto si ustedes incrustarán una llave con un chip no programado o un chip que no corresponde realmente a este vehículo pero esta codificación voy a apagar el canal 2 esta codificación que ustedes están viendo aquí cambiaría definitivamente aquí tengo yo una codificación de la llave pero sin crusto otra definitivamente voy a ver una variación en el código binario acordemos que las señales digitales tenemos precisamente estado alto estado bajo y estos al final da como resultado un código binario que da como una cualidad interesante el lenguaje de las computadoras así de que con esto compruebo que el problema no era precisamente el tablero aquí está ahí está la lectura la interpretación la codificación asunto resuelto así de que para el compañero que ahí tenía las dudas de ayer que el problema del tablero aquí comprobamos verdad que esto el problema en sí era la antena interpretando lo que era el código que el módulo PADS la señal no la estaba recibiendo es decir no estaba recibiendo señal el tablero simple y sencillamente pues es por esta razón que tenemos este resultado así de que ahí está la situación compañeros déjenme apretar bien la batería de este vehículo para comprobar de que arranca permítanme pongo aquí solamente el teléfono un momento no se me vayan déjenme apretar ahí nada más permítanme es que esta batería esta esta batería esta descargada ahorita vamos a tener que ponerle un poquito de carga pero ahí está el testigo ahí está ahí se apagó así de que este vehículo arranca porque arranca y en las señales precisamente de la antena simple y sencillamente ahí está el asunto así de que compañeros amigos raza ahí les dejo esta pequeña conferencia esta pequeña charla para que aprendamos a que no nos piquen los ojos acuérdense que un técnico va a razonar va a implementar estrategias va a interpretar señales va definitivamente a necesitar lo que es la información y antes que otra cosa yo les voy a dar una recomendación antes que simple y sencillamente estemos hablando de que eh curso del uso de de estos aparatos o que cursos de inmovilizadores en donde luego vas si te enseñan a usar un aparato arriba, abajo, izquierda enter quitas llave pones llave ese es un proceso que el equipo te da un seguimiento no es necesario que pagues por algo que simple y sencillamente puedes hacer realmente tú con tu equipo aquí lo más interesante es saber interpretar las señales y saber determinar en qué momento funciona un sistema o no para capacitación técnica Tamaulipas eh nuestro lema que involucramos es de que la electrónica fue diseñada para decir sí o no y aquí lo comprobamos porque definitivamente no cumplía con las amplitudes la antena receptora y simple y sencillamente ahí estaba la resolución de este problema mando un saludo a mi querido eh Felipe Sainz de Ciudad Mante que nos hizo en este caso la entrega de esta antena eh tenía una ahí entre sus curiosidades hicimos la instalación de autotrónica del Mante aquí lo tenemos ya solamente armamos y asunto resuelto así de que leo comentario raza dice César Tuecta desde Bolivia saludo hasta Bolivia Miguel Domínguez saludos brother ¿cómo estás? Alberto Díaz ya te salve pero de vuelta otra vez Jorge Medrano dice ahora sí grafica si ahora sí se ve bien los amplitudes perfecto Jesús Malagón eh mi querido Jesús hasta los Estados Unidos dice Paco Díaz ¿en cuántos andes de Hantec? ahí mándame un inbox y ahí lo ahí te mando con el distribuidor que que me lo vendió yo no lo vendo yo no vendo este equipo ¿verdad? yo el que te puedo vender es precisamente el Son PDL 5600 o su versión 4100 así de que ahí está raza ¿verdad? así de que pues bueno raza saludos si esta pequeña eh charla informativa les agradó no sean gachos compartan ayudémonos entre todos porque en esta profesión eh hay que ser éticos como los doctores hay que apoyarnos entre todos y yo creo que más que capacitaciones yo creo que deben de existir congresos o seminarios yo realmente ahí ya estoy pensando precisamente ese término yo creo que entre nosotros yo creo que no puede haber nadie más arriba que otro debajo no todos tenemos diferentes cualidades y tendremos que analizar ese punto también tener más seminarios y congresos que capacitaciones porque pero en lo que estamos pues veremos a ver qué rollo ¿verdad? así que raza les mando un fuerte abrazo deseándoles un feliz año para los que no les saludado si esta eh transmisión les gustó compartan por favor que esta información les sirva ojalá sinceramente de corazón que les ayude bastante y simple y sencillamente quedamos a la orden quedamos aquí eh saludándolos desde Ciudad Ocampo Tamaulipas desde Capacitación Técnica Tamaulipas mi negocio taller eh soluciones automotrices y de la dirección nacional de la triple E el área de eventos en ciencia de evaluación de rodando seguro control de calidad así de que ahí estamos verán eh saludos cuídense fuerte abrazo todo 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 así de que vuelve más las